Como una camisa eres tú, eres tú, como una mañana de verano. Como una camisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Todo mi esperanza eres tú, eres tú, como un lujo fresco en mi mar. Como una camisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche. Eres tú, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, eres tú, el juega de mi hogar. Eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente.